Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del día martes, ya 9 de octubre. Ayer, festividad, se había justamente pasado el día de la patrona, que cayó en domingo al día lunes, pero el submarino también estuvo presente y se sacaron bastantes conclusiones de esta situación un poco comprometida del equipo amarillo esta temporada 18-19 en la Liga 1-2-3. Beatriz Anillo, muy buenas noches. Muy buenas, Hugo. Bueno, Beatriz, decepcionada, defraudada, cabreada. Un poco de todo, diría yo, la verdad, porque la verdad que era un partido que yo no consideraba demasiado complicado, siempre es difícil, ¿no? Pero la verdad que era un rival asequible, llegaban en una situación complicada, se acababan de meter en descenso, tenían muchas bajas. Entonces, bueno, como que se tenía más fe, ¿no?, de poder recuperar ese camino, ¿no?, que el Cádiz se ve que ha perdido. Y pues no fue posible, pero bueno, seguimos sin hacer un gol, porque al final o es de penalti o nada. Es verdad que el gol anulaba el X, ¿no?, pero bueno, que es verdad que no llegamos, no podemos hacer goles. La verdad que el gol es anulado, hubo uno por cada parte, aunque había pitado ante el árbitro en ambas jugadas, pero en definitiva, lo que tú bien dices, hablando del tema de los goles, porque contra el Alcorcón pusimos la excusa de que fue anulado un gol legal a José Ángel Carrillo y que si eso hubiera sucedido, el Alcorcón no hubiera ganado. Pero en esta ocasión sucedió, no le dieron el gol, porque fue un gol válido, de penalti, eso sí, pero a los 15 minutos empataba también el Nasti de Tarragona. Sí, no, la verdad que esas cosas nunca se saben, ¿no?, que habría pasado con el Alcorcón, sí, no lo vamos a saber ya nunca, pero sinceramente yo tengo la teoría de que al Cádiz cuando le marcan primero suelo hacer mejor partido. Normalmente cuando marcamos nosotros el gol, nos venimos abajo, yo no sé por qué, y normalmente no suelen remontar. Yo siempre estoy más tranquila cuando marcan ellos primero, la verdad, eso ya es cosa mía, personal, pero bueno, pero es verdad que ahora mismo la situación es la que estamos ni marcando antes ni después. Yo prefiero siempre marcar primero y después ya veremos lo que pasa. Después es una buena situación que no defensiva o defender bien, una cosa es ser defensivo, otra cosa es defender bien, no por mucho que metas atrás, igual defiendes bien, porque el equipo rival te puede buscar las espaldas, o incluso, como le está sucediendo al Cádiz, que son reiterativas las jugadas por la banda derecha que culminan en gol del equipo rival, como pasó en Alcorcón y pasó también en Tenerife, pasó el pasado fin de semana aquí con el Nastic. La cuestión es trabajar, pero trabajar bien. Hoy nuevamente ya estaban entrenando, decir que esta semana es más corta de lo habitual, se juega el próximo viernes, pero el ambiente dentro de lo que es la plantilla sigue siendo muy bueno, porque una cosa es lo que se vilumbra de puertas para afuera, donde a través de los aficionados y ahora con las redes sociales hay muchísima preocupación, incluso hay gente que lo ha pasado siempre, piensa que gritando e insultando, en muchos casos puedan tener algún tipo de razón, cuando esas propias formas ya hacen que la razón la pierdan, pero se le ve al cuerpo técnico no tranquilo, está preocupado, pero trabajando con la ilusión de revertir esta situación donde creo que hay mimbres, pero lo que hay que realizar es un buen trabajo para hacer una buena cesta. Efectivamente, que haya preocupación es normal porque es lo que requiere ahora mismo la situación en la que estamos, pero evidentemente hay que seguir trabajando para darle la vuelta a la situación en la que hemos entrado, en ese bucle infinito, y es verdad que yo considero que hay muy buenos jugadores, que se ficharon grandes jugadores que todavía tienen que dar todo, incluso algunos de los que ya estaban, que ahora mismo están un poco regular, tienen que seguir dando el nivel que se espera de ellos, evidentemente hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Hay bajas sensibles, ahora veremos también el tema porque el tema de los centrales es muy preocupante, el tema también de los hombres de banda, la baja forma de Salvi Sánchez, la buena noticia que vemos ahí de Jairo Izquierdo que intentó revolucionar, el tema que subyace de Brian Oliván, sobre todo con ese lateral izquierdo que justamente es uno de los focos donde centralizan los aficionados y los críticos deportivos, que podría haber un cambio, pero Matos sigue firme. Efectivamente, yo no sé qué pasa, algo interno evidentemente pasa, que Brian pues está en la grada, no sé, pero yo creo que esa competitividad entre los jugadores puede llegar incluso a que Matos dé mejor de sí, dé más cualidades, pero bueno, es que no es indiscutible ahora mismo que Matos va a seguir ahí a pesar de los errores que está teniendo. Vemos que también ha estado entrenando esta mañana Peter, el jugador que pertenece a la plantilla del Cádiz B, bueno, es un jugador muy fuerte, un zurdito que tiene mucha velocidad, también mucha capacidad de sacrificio, ha estado con el resto de los compañeros, también Cristian Arco, el portero del Cádiz B, ha entrenado con la primera plantilla y vemos a Sergio, justamente al lado de ahí del propio Peter, que ayer marcaba el gol que ahora veremos también del Cádiz B, perdón, el domingo en el campo de la juventud frente al Jerez Deportivo y bueno, siempre hay que decirlo, cuando faltan efectivos en la primera plantilla, para eso hay un filial. Efectivamente, hay un filial que desde el año pasado están dando la talla y están dando una buena imagen, entonces yo creo que incluso ya la recompensa de estar entrenando, que tengas esa ilusión de poder jugar con el primer equipo, yo creo que los engrandece más a ellos también como jugadores. Vemos ahí todo lo que es el cuerpo técnico, junto, bueno, Juanito Marchante al lado del segundo entrenador, Roberto Perea, y un Álvaro que está especialmente meticuloso con el tema de las correcciones, o sea, se están haciendo trabajo en espacios reducidos, se están haciendo diferentes cuestiones, claro, el trabajo de los jugadores es intachable. ¿Qué pasa? Que vos no le podés poner ni un solo pero a lo que se trabaja, pero luego el resultado de ese trabajo no es el más satisfactorio el día de competición. Claro, eso es lo que hay que intentar regular, que el día del partido es lo mismo que en los entrenamientos y se consigan las mismas cosas. Yo la verdad es que sigo sin entender la situación del Cádiz, la imagen que está dando en los partidos, porque es verdad que en los entrenamientos vemos un buen equipo, vemos que hay buenos jugadores, pero no lo entiendo, el fin de semana llegamos y volvemos a cometer los mismos fallos una y otra vez. Así es, o sea, que no por mucho madrugar, pero cambiar, intentar cambiar la dinámica se ha ganado en ciertos aspectos en cuanto a lo que es el centro del campo, con la llegada de Karina Samón, con el tema de John Ander, perdón, de Akeche, en este caso también un Alberto Perea que aparece y desaparece, falta de seguridad, teniendo también al propio Ale Fernández. Ahí vemos a Sergio Sánchez y ahora hablaremos de los centrales, porque eso es un tema aparte y muy preocupante lo que pasa con los centrales, pero estamos ahora ciñéndonos a lo que era esta sesión preparatoria de un equipo que se va a enfrentar a otro equipo necesitado. Tú bien decías al principio de tu intervención que el partido del pasado domingo era ante un rival asequible, fue la pregunta que me le hice yo a Álvaro en la rueda de prensa justamente, Álvaro Cervera, entonces me contesta que no hay rivales asequibles, indiscutiblemente son todos rivales para tener en cuenta, no podés poner a ninguno como una hermanita de la caridad ni muchísimo menos, pero si es verdad que tal y como vino el Nasti de Tarragona y tal como tiene los problemas a la hora de confeccionar la plantilla, era uno de los rivales que venía con menos posibilidades de rescatar algún punto en Carranza. Sí, vamos, yo independientemente de lo que diga Cervera en ese tema, vamos a ver, el Nasti era asequible, que es complicado todo, evidentemente que cualquier equipo te puede complicar la vida, pero era fácil en el sentido de las bajas que tenían, que venían en un momento metidos ahora en zona de descenso, no sé, y encima en Carranza, que todavía si hubiera sido allí tiene esa parte más compleja, pero era en Carranza también con la gente a favor, no sé. ¿Y con el resultado a favor? Ojalá, no. Digo, que en los 15 minutos se iba ganando un acero, que normalmente los equipos que vienen necesitados están apretando, están marcando, están siendo agresivos, hasta que le marcas, una vez que le marcas tienen que abrir un poco las líneas y ahí es donde se podría haber aprovechado o donde se aprovechaba el Cádiz de la temporada pasada, sobre todo en ese tramo donde se ganaron y se consiguieron antes de conseguir esos 50 puntos en la jornada 30 del campeonato de liga. Ahora no estamos olvidando de eso, ya no estamos hablando ni siquiera de los 50 puntos, estamos hablando de no entrar en posiciones de descenso, con lo cual ha cambiado mucho lo que se hablaba a principios de temporada de cuál es el objetivo al que está apareciendo ahora. Ha cambiado muchísimo y también por esa parte defensiva que hablábamos, lo que no puede ser que jugador que llegue es jugador que marque, es muy complicado así porque si a nosotros ya nos cuesta marcar de por sí, cada vez que se cuele alguien en el área o va a marcar o nos va a crear ese peligro, a mí me parece que es preocupante y que eso sí hay que intentar solucionarlo cuanto antes, aunque cada vez se nos ponen más trabas. Claro, se trata de algunos errores individuales que luego penalizan al colectivo, entonces, porque aquí no se trata por meter más gente atrás, como decíamos, se trata de intentar corregir esos errores, sobre todo de hablarse. Yo veo un equipo que no transmite seguridad entre unos y otros, o sea, entre los propios futbolistas veo que hay algunas dudas en su quehacer, cuando tiene que salir a presionar, cuando tiene que replegarse, cuando tiene que hacer una cobertura, cuando... Entonces, todo hace falta mucho diálogo y desde, claro, nosotros lo vemos cuando juegan fuera de casa por la televisión y cuando juegan en casa lo vemos de la tribuna. Son muchos metros, hay mucho ruido y no podemos hablar con la ciencia cierta, es lo que se desprende de lo que después vemos. Sí, vamos, da esa sensación de que falta comunicación, lo típico de o va mucha gente por un balón o no va nadie, ¿no? También es otro punto a corregir que uno tendrá que trabajar los entrenamientos también, no queda otra, los partidos hay que ir con las cosas claras ya. Con las cosas claras y las cosas se están oscureciendo y mucho porque en el día de hoy estamos a martes día 9, se juega el viernes día 12 a las 6 de la tarde y hoy no ha entrenado ninguno de los cuatro centrales que tiene la plantilla del Cádiz Club de Fútbol, de la primera plantilla. Sergio Sánchez es el único que apareció por el césped con zapatillas por una molestia que tiene en este caso Iván Kekoyevich no entrenó, lo vimos en el partido frente al Nasti con una que se estaba quejando de su tobillo, tiene una torcedura en el tobillo, no sé si llega a ser de grado 1, no es muy relevante y puede solucionarse con un vendaje compresivo, está Marcos Mauro que sigue convalesciente de su rotura o micro rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, tiene también, está en baja Servando Sánchez y el único delantero que está en baja ahora mismo es Dani Romera, pero ninguno de los cuatro centrales ahí vemos cómo va con su recuperador físico José Luis Costa y ahí vemos a Dani Romera ninguno de los cuatro centrales del equipo ha podido entrenar y el único que podría llegar creo para el partido frente a Extremadura en Almendralejo el próximo sábado a las 6 de la tarde es Iván Kekoyevich con alguna reserva. Jugamos muy bien preparados al partido yo de verdad que no entiendo lo que pasa la temporada pasada también tuvimos situaciones de bastante gente lesionada pero es que hemos empezado la temporada que es que es increíble es que no paran de lesionarse cuando parece que ya lo hemos recuperado vuelve a caer otro no lo entiendo por los centrales pues tendrá que entrar alguien del filial y veremos porque igualmente siguen sin cubrirse de todas las posiciones y tiene gente en el banquillo además que eso es otra también cuestión porque el único jugador que ha subido en esa podríamos decir de marcación aunque no lo está haciendo es Sergio González pero Sergio está jugando por delante de la defensa y en cada partido que lo ha utilizado Álvaro Cervera en la Copa del Rey la temporada pasada quiero recordar contra el Sevilla jugó por delante de la defensa nunca lo ha hecho de central normalmente en la pretemporada también ha jugado de pivote ahora ante el overbooking con José Mari con Garrido con Ale Fernández con Edu Ramos hay cuatro jugadores que pueden estar en el pivote entonces les resta posibilidades lo que yo comentaba la semana pasada y también vuelvo a comentarla esta porque se ha agravado el tema de lo que es los centrales es la falta de contacto de Saturday el jugador del Cádiz B que no ha entrenado con en este caso esta semana ni la semana pasada con la primera plantilla que podría ser otra de las opciones que podría barajar Álvaro Cervera la verdad es que sí porque es un jugador que lo está haciendo bien el filial lo hemos visto ya varias veces y defiende bien pero no sé quizás Cervera esté pensando ya en retrasar a Garrido quizás ya Edurramo otra vez no sé ahora mismo cuáles son los planes de Cervera la verdad pero hombre hubiera sido una incorporación importante y hubiéramos estado más tranquilos porque es alguien de esa posición claro hubo unos pasajes del entrenamiento que hemos visto hace un momento donde en un trabajo que se hizo al final del entrenamiento hubo una pareja de centrales que fue compuesta por Garrido como bien dices con Sergio González y en el otro lado estaba Edu Ramos no recuerdo bien con quién también haciendo la pareja de centrales con lo cual hay alternativas que son para coger con alfileres pero también estaba en el entrenamiento esta mañana es lo lógico porque tanto Enrique Ortiz como el director deportivo Oscar Aria está normalmente ahí lo vemos a Oscar Aria con el teléfono como es perceptivo en todas las direcciones deportivas sobre todo cuando todavía tiene el mercado abierto para la última plaza la de Juan Hernández vemos a Enrique y a Manuel Vizcaíno hablando con David Navarro que está de delegado bueno delegado acompañando al equipo en los viajes y bueno la presencia del presidente de la entidad junto al director deportivo y a un miembro de la Secretaría Técnica como Enrique hace también que el técnico se sienta arropado y pueda evitar algunos malentendidos hay para todos los gustos los tópicos típicos tópicos que nos dice cuando el presidente habla con el entrenador para darle la confianza la semana siguiente si pierde le cortan la cabeza y cosas como esta ¿no? esos tópicos topicazos que al fin y al cabo yo creo que hay mucha gente que está en contra de la labor que está haciendo Álvaro Cervera hay una parte que está a favor también y bueno yo lo que digo siempre no estoy ni a favor ni en contra simplemente que dentro de una entidad los primeros que quieren que las cosas vayan bien son los que están trabajando y aquellos que van a ganar dinero más allá del corazoncito que tenemos todos por el equipo amarillo pero y ellos sabrán lo que tienen que hacer en cada momento o sea nadie va a tirar piedras sobre su propio tejado sobre todo en un fútbol súper profesionalizado hombre imaginamos que no que nadie además parte también la presidencia y todo de su negocio o sea esto es así no podemos olvidarnos que por mucho que nosotros queramos al Cádiz al final es un negocio más y es una empresa al final así que evidentemente ellos querrán también lo mejor para el Cádiz porque también es su beneficio así que esperemos que bueno que trabajen cada uno en su parcela que se respeten y a seguir para adelante y a sacar esto así que no queda más claro porque hay unos contratos que cumplir y si no se cumplen esos contratos o se expulsa o se echa o se cesa a un entrenador como quieran denominarlo hay que pagarlo e indemnizarlo porque hay también cláusulas resolutorias de ese contrato y suelen ser a Álvaro Cervela la han renovado la temporada pasada por dos años o sea que tiene hasta el 2019 o el 2020 no recuerdo creo que tiene que son dos años hasta el sí hasta el 2020 o sea esta temporada y otra temporada más claro y eso cuesta un dinero también que es muy fácil decir échalo sí pero y a quien traen porque ahí también hay otro y hay otro debate que abrimos ahora lo importante es que se recupere todo y sale más barato y va a ser mucho mejor y el que sí está también llevando a buen puerto a su equipo es el Cádiz B con Juan Mapabón como técnico una vez que ha sustituido a Valdomero Hermoso Mere ahí van con la camiseta azul esa camiseta azul era dedicada a Miguel García el lateral derecho que se lesionaba la semana pasada en la instalación deportiva del Rosal jugando ese partido con el Cádiz B y tiene que operarse de ligamento cruzado aquí vemos que en el campo de la juventud el Jerez deportivo el Jerez de toda la vida para aquellos que muchas veces se confunden entre uno y otro este es el Jerez club deportivo de toda la vida y aquí vemos la jugada en la media hora en el primer tiempo del hombre que estábamos hablando antes Sergio González jugando de pivote llegaba a las inmediaciones de la portería de Fran y marcaba ese gol el portero del Jerez hizo un gran partido el Cádiz B también estuoso vemos ahí a Saturday serían justamente los dos hombres que estábamos hablando para el eje central de la defensa del Cádiz son dos hombres que yo creo que podrían defender bien las posiciones además más ganas que ellos seguro que no va a tener nadie eso por supuesto y bueno imagina evidentemente a los dos no los va a poner o a la vez pero esperemos que sí que por lo menos confíe en alguno de ellos y le siga dando esa motivación extra ahí vemos el remate de Peter el Cádiz B alineó a Cristian en la portería vemos nuevamente a Peque Peque está negado con las ovaciones de gol que le están llegando que pudo haber sido mucho más tranquilo Moy jugó de lateral derecho para dejar a Sátur y a Cubero que también es un lateral como central Braganza por el lado izquierdo hizo un muy buen partido Sergio estuvo acompañado en el centro del campo por Duarte y Jordi Tour y las tres hombres de ataque Chapela Peque y Peter luego entraron Javi Navarro y Luismi por Chapela y Peter y al final también en el minuto 71 Javi Pérez hacia lo propio por Peque para darle más solidez al centro del campo el Jerez llegó más bien con jugadas a balón parado pero el que tuvo las mejores y más claras ocasiones de gol fue el equipo de Juan Mapabón que lo tenía complicado porque después de la excelente campaña que el Cádiz ve de la temporada pasada y de la decepción muchas veces se te crea esa psicológicamente no estás al 100% porque tuviste en los labios ahí en la punta de una bota la posibilidad de estar en segunda división B no fue posible pero me ha levantado y se han recompuesto bastante bien si la verdad que al principio pues teníamos esa cosa de haber además piezas claves que han salido también del Cádiz ve y teníamos ese miedo de haber ahora la plantilla pero la verdad que lo están haciendo muy bien y por ahora la imagen que están dando está siendo bastante buena así que bueno a seguir así ellos a seguir y el Cádiz primera plantilla recuperarse a contagiarse un poco y también decir que este fin de semana empezó la temporada para las féminas para el Cádiz femenino bueno el segundo partido ya el primero lo habían jugado la semana anterior en Chiclana que habían ganado por goleada y aquí también lo vemos ante un rival ya aviación de Loreto que es justamente ya un clásico se está convirtiendo de los dos equipos gaditanos si la verdad es que sí que además es muy buena noticia que haya dos equipos dentro de la ciudad a mí me parece maravilloso y bueno siguen demostrando lo que valen las niñas la verdad igual que la temporada pasada que también hicieron muy buena y también pues siempre se tiene la cosa de qué pasará y la verdad que han empezado genial han empezado muy bien y eso también es importante porque lo mismo que sucedió con el Cádiz B jugaron la fase final la temporada también lo habían hecho pero habían caído a la primera de cambio en esta ocasión tuvieron hasta el último momento jugando contra el equipo femenino del Málaga el B porque el otro está en la primera división y tuvieron también la oportunidad de haber podido conseguir un anhelado ascenso que en este corto trayecto que llevan como Cádiz Club de Fútbol Femenino creo que es la tercera o la cuarta temporada tercera tercera y ya han conseguido dos playoff o sea que también esta temporada lo están haciendo con muchísima ilusión y sobre todo más que la ilusión también la calidad que atesoran porque les permite a nivel de la provincia de Cádiz tener unos resultados espectaculares Sí, la verdad que la imagen que se está dando es muy buena así que por mí genial y que sigan así y que sigan por supuesto dejándole ese hueco a la mujer en el fútbol que tanto lo merece también Efectivamente nuestra enhorabuena al fútbol femenino al Cádiz femenino al Cádiz B por ejemplo también debido a ese cambio que podía ser traumático pero resulta que lo están haciendo muy bien también es verdad que está al lado de Juanma Pavón Raúl López Raúl López la esencia del cadismo desde que llegó desde su Jerez natal y fue un jugador muy muy querido como Caso Besare como en su época Manolito Chico Linares jugadores que de garra de lucha de sacrificio y esos son muy reconocidos por el aficionado y después perduran en los tiempos y tantos que perduran que fíjate yo no sé le tengo muchísimo cariño y prácticamente no lo viví porque cuando él estaba debutando yo estaba naciendo entonces vos ya lo viste caro yo lo vi con pelos largos yo a eso no llegué pero no pero que sí que es increíble que yo le sigo teniendo muchísimo cariño y te diría más te diría que Raúl López se debería dar de vez en cuando un paseito por el vestuario de la primera plantilla antes de los partidos yo metería a Raúl López a dar dos bocinazos para alguna arenga yo de verdad que lo firmo yo creo que esa tenía mucho más motivado seguro por supuesto no bueno pero Raúl es una persona que está a disposición siempre de lo que diga el técnico y el cuerpo técnico o sea que están todos todos ahí a las de una eso creo que es así no puedo hablar con un 100% de de sapiencia porque no estoy al lado al lado de de ellos o dentro de ese vestuario pero sí intuyo por las vivencias y por lo que hemos vivido nosotros en nuestros en nuestros tiempos recuerden el próximo jueves está lo que es el aniversario el decimoquinto aniversario de la peña de los cuatro gatos y su barra solidaria mañana intentaremos tener algún miembro de la peña cuatro gatos para que nos vuelva a hablar sobre este decimoquinto aniversario los gatos los premios el gato de Angora el gato de Escayola que es el más crítico y esperemos que le acuda mucha gente porque es solidaria barra solidaria y es para afana con lo cual mañana hablaremos del tema es el jueves justamente jueves que viene la la entrada es libre y estamos en el balbarte de Candelaria o sea que a las 17 19.30 7 y media de la tarde vamos a ir Bea claro además el paraje que han elegido increíble también por supuesto que sí nosotros ya no hemos quedado sin tiempo nos despedimos hasta mañana con más submarinos amarillos que tengan una muy pero que muy buena noche nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo